El INER tiene 70 años de creado, que esa es la palabra, por decreto es creación, y fue creado con la misión de salvaguardar testimonios, documentos y algunos textos de nueva manufactura de las personas, de todavía algunos intelectuales que habían colaborado con la Revolución Mexicana. El instituto fue cambiando de perfil, abrieron su espectro y ya nos convertimos en estudios históricos de las revoluciones de México. Nuestra principal función es la difusión. Hacemos difusión a través de foros, cursos, coloquios, libros, carteles, videos. Hacemos de todo por difundir la historia de México. Y por ejemplo, en este caso que sonaba un poco extraño, el por qué estamos con una exposición con las relaciones de México-Japón, es un evento histórico, es de mucha trascendencia, es un movimiento que casi imperceptiblemente cambió muchas de las formas de concebirnos como mexicanos. No nada más por las migraciones, sino por la idea misma de que México siempre tiene buenas relaciones con países de otros continentes y con sus vecinos. Uno de los investigadores del instituto, Eduardo Orozco, formó un equipo de investigación para hablar de la historia y que se relacionó con la maestra Silvia, la curadora, y estuvieron conversando. La maestra Silvia nos trajo al Museo de las Culturas del Mundo, que es la sede por antonomasia para una exposición de este tipo. Y fue así como el INERM cada vez se acabó más involucrado, ¿no? Coordinando con la maestra Silvia y con toda la anuencia del museo. Quisimos acercarnos a todas las organizaciones que hacen difusión de la cultura japonesa y el museo estuvo dentro de ellas desde el primer momento, junto con la asociación, la fundación y, claro, por supuesto, la embajada. Y lo que quisimos hacer con esta exposición, pues no nada más fue rescatar los aspectos históricos, los aspectos culturales, sino también hermanar de cierta manera simbólica a todas las instituciones que están haciendo difusión de la cultura japonesa. La exposición se divide en tres partes. La primera es la parte histórica, que habla justo de estos 400 años reales que existen de hermanamiento, desde el naufragio del Galeón de San Fernando hasta la participación de Japón en la Revolución Mexicana. La segunda parte, ahí tuvimos algunas ideas, la maestra Silvia y yo, de cómo seguir este asunto de la historia y nos enfocamos más en la cultura, en estos paralelismos culturales que existen entre México y Japón, que no son nuevos, sino que ya tienen milenios. Entonces, justo a partir de esa línea de investigación, continuamos la segunda parte, que es paralelismos culturales, alimentos, festivales y lo más interesante son las representaciones de México en el manga y en el anime. Entonces, México siempre ha estado presente también del otro lado del charco, no hay en el país del sol naciente. Y finalmente, quisimos, justo en este asunto de los lazos de hermandad, darle prioridad también a las otras instituciones que están. Están las embajadas, la asociación, la fundación y, por supuesto, el museo. Me gustaría invitar a todos a que vengan a ver la exposición, el gran trabajo de curaduría de la maestra Silvia, en colaboración con los investigadores del instituto, que logramos construir esta exposición en conjunto, que fue un camino largo, pero que fue muy fructífero y que ahora todos pueden disfrutar. Esta idea de que las exposiciones salgan de los lugares en donde se crean es muy importante para nosotros, por eso siempre hay que expandir y que la gente se acerque a todos estos, porque al final es nuestra historia, su historia, es la historia de todos. Gobierno de México